Cuando vivimos lejos de la persona a la que amamos, nos encontramos con el problema de los continuos viajes, ¿verdad? Y a veces creemos que esa persona ha llegado ya cuando todavía no está en casa. Llegaste en el anuncio. Tú lo decías al decir voy. Llegabas. Por eso no te espero sola, ni aquí. Estamos juntos, en ese otro sitio intermedio entre los dos. Donde nos reunimos con la luz, cada vez, antes que con los cuerpos. Y de ahí quizá, arrastrame hasta la luz, hazme de luz. Enciende en cada porno y dime, eres, dime, crece en ti el universo. Eres el primer motor, el modo, el torno, el sí, que todo lo sustenta. Y que yo alcanzo con la forma tibia de mis manos. Entonces las cosas empiezan a funcionar. Y mira, escucha, han salido todos a celebrar. Los trescientos sesenta y cinco días y las galletas con chocolate. Tu festiva banda minúscula y los libros que compramos juntos. Tus ángeles de dibujo, las fotografías, las recetas ricas que preparas. Las láminas que me dejas siempre cuando te vas debajo de la cama. El reloj que no te busca, el agua y la miel. Obsérvalos. Van bailando por la casa. Yo no voy a meter muy cortito para terminar antes de dejaros con de hoy. Es que es tan corto que no va el tiempo. Adiós es una palabra de dos sílabas, acentuada, aguda, por cada paso que das cuando te marchas. Gracias.